Hola a todos y bienvenidos a Endulzate, el programa de repostería de Televisión Marchena. Yo soy Yasmín y hoy os traigo una nueva receta donde el ingrediente principal van a ser los bizcochos de soletilla. Vamos a ver los ingredientes de este flan que vamos a hacer con bizcochos de soletilla y comenzamos. Para la tarta necesitamos 2 litros de leche, 300 gramos de azúcar, 5 huevos, canela en rama, canela molida, piel de naranja, piel de limón, 150 gramos de maicena, 250 gramos de queso crema y bizcochos de soletilla. Y para el almíbar, agua, azúcar y algún licor de su preferencia. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a empezar. Tengo la voz un poquito tomada, lo habréis notado, pero no pasa nada. Nosotros seguimos aquí cocinando. Vamos a poner primero en un fuego, vamos a poner agua, azúcar y el licor que más os guste. Yo voy a coger uno de caramelo. Diréis, Yasmín, que siempre usáis el mismo. Efectivamente, pero es que creo que es el que mejor le va a los postres. Entonces ponemos agua, azúcar y yo he echado bien de licor. La verdad, porque esto después el arco se va a evaporar y después se va a quedar estupendo. Lo dejamos ahí. Voy a remover así un poquito, simplemente como para que se integre. Un poquito nada más. Y esto nada más que veamos que ya se ha integrado todo, lo apagamos. Porque esto va a ser para mojar nuestros bizcochos de soletilla, que no me gusta que se queden tan secos. Y ahora aquí, cogemos otro fuego más grande y echamos la leche. Y ya sabéis que a mí la leche me gusta infusionarla. Entonces, una vez que la echamos, vamos a echarle ramas de canela, que las vamos a echar entera porque después las tenemos que sacar. Le echamos piel de naranja. Todo esto que se aromatice bien. Piel de limón, dependerá de los gustos, si os gusta más os gusta menos. Yo he echado ahí bastante. Y para potenciar un poquito más, yo también le he hecho, como sabéis siempre, canelita en polvo. Una vez que veamos que esto no tiene por qué hervir, pero por lo menos que infusione un poquito, pues ya proseguimos. Vamos a remover. Esta es una receta súper sencilla. Y diréis, Yasmín, parece una crema pastelera. Pues efectivamente lleva lo mismo que una crema pastelera. Lo único que lo diferencia en este sentido es que llevamos una cantidad muchísimo más grande de maicena. Por eso se va a quedar como si fuese un flan y que los huevos van enteros y no hace falta separarlos. Vamos a meter en el microondas este poquito de leche, que es donde vamos a ir disolviendo la maicena. Lo metemos aquí. Nada, un poquito. 30 segundos. Ah, voy a poner un minutito. Por el tema de que se quede más calentita y podamos disolverlo todo bien. Pendiente aquí y allí. Vamos a remover aquí para que este azúcar se integre. Y como os digo, nada más que se integre lo vamos a sacar para que se vaya enfriando y después los bizcochos no se nos queden demasiado blandos. El bizcocho de soletilla ya sabéis que es que se queda demasiado entero. Y a mí siempre me gusta que los bizcochos se queden o las galletas bien mojaditos. No me gusta que se queden enteros. Mira. Aquí ya por ahí está bien. Espérate. Que no me llevo yo bien con los botones. Vale. Apagamos. Muy bien. Y este lo vamos a dejar echado aquí simplemente para que vaya enfriando. Ya habéis visto que más sencillo no se puede hacer el almíbar. Hemos hecho mucha cantidad, sí. Pero prefiero que sobre a que falte. Esto lo dejamos aquí. Tenemos también este aroma del caramelo. Y mientras tanto lo dejamos aquí que vaya enfriando. Ya tengo por aquí la leche. Está tibia. Vale. Y antes de integrarla voy a darle aquí un minito. A esto. No queremos que se nos queme ni muchísimo menos. Y voy a coger un bol. No sé si coge este. No. No me hace falta bol. Vamos a hacerlo aquí mismo. Aquí mismo vamos a ir incorporando la maicena. Cucharita a cucharita. Poquito a poco para que se integre bien. Como os digo siempre. Si hace falta después la batidora se usa. Pero en principio no es necesario. Vamos así poquito a poco. Si vemos que se nos sale o algo pues ya cogemos y vamos a por un bol más grande. Vamos a ir cogiendo. Vamos a ir. La maicena es algo que se integra muy bien con la leche. No suele haber ningún tipo de problema con los grumos. Y si está calentita más. Aún así por lo que digo siempre. Si hace falta no va a haber ningún problema en usarla. Vamos a remover bien. Así poquito a poco. Ahí. Yo he cogido también un molde grandecito. No he cogido hoy un molde pequeño. Porque nos va a salir un flan contundente. A varía. Vamos a ver. Que rebañemos bien todo. Estoy pendiente a la leche. Y la maicena, aunque penséis que no, es de las mejores formas para cuajar cualquier tipo de flan, de natilla. Aunque siempre hay que tener mucho cuidado con las cantidades, porque como nos pasemos, se queda demasiado cuajada y no es lo que buscamos tampoco. Entonces siempre controlando eso bien. Vamos a ver qué hay aquí. Voy a remover aquí. Aquí vemos que está hecho bien aromatizado. Ahora vamos a colarlo. Pues por aquí, hecho, está bien ya. Ahora lo vamos a echar aquí mismo. No pasa nada. Vamos a coger un colador. A ver que yo vea uno que nos sirva. Este está bien, nos vale. Y vamos a hacerlo así. Ahora vamos a devolver. Espérate que bonito aquí. Y ahora esto lo devolvemos aquí. No nos lo llevamos a ningún sitio. Tengo que decir que pensaba que iba a echar más fuera que dentro y bueno, no ha estado mal. Vale, voy a recoger esto un poquito. Un poquito de orden en la cocina. Vamos a coger esto aquí. Vamos a bajar también la temperatura, importante. Quitamos esto de aquí. Recogemos. Y ahora echamos. Vale. Ahora echamos el azúcar. Ahí. Y la azuquita. Que se integre bien. Y echamos la leche con la maicena. Y los huevos. Ahora si tiene algún grumo, lo vamos a quitar aquí. O sea que no va a haber ningún tipo de gruelo. Removemos un poquito. Y echamos los huevos. Y ahora nos quedamos aquí removiendo ya. Hasta que veamos que espese. Así que aquí nos quedamos. Así que aquí nos quedamos. Vamos a quitar. Y ya vemos que va empezando a coger consistencia. Hemos apagado el fuego. Seguimos aquí removiendo. un poquito más de todas maneras ahora cuando enfríe esto va a coger mucha más consistencia aún así ya vemos nuestra crema totalmente cuajada perfecta ya pues vamos a coger un bol y ahora en este bol voy a coger otro más grande porque no vaya así que batiendo se nos salga un poquito echa vamos a echarla vamos a ver perfecto voy a coger una lengua para que no se quede ahí todo vale y ahora echando así vamos a añadirle el queso crema y lo vamos a integrar así un poco y ahora le vamos a pasar a la batidora de varillas siempre se integra ya sabéis así un poquito antes como para ir rompiendo pero para que no quede ningún grumo cogemos nuestra batidora de varillas básicamente lo que buscamos con el queso crema es darle un poquito también de un toque más cremosito vale ahí y vamos allá vale está perfecto y ahora sí vamos a montar nuestra tarta vamos a ello con esto ya calentito y nuestro molde cogemos por aquí los bizcochitos de soletilla y comenzamos a mojarlo en nuestro almíbar está templadito pero no quema hacemos así y lo vamos colocando ahí tengo más bizcochos si hiciera falta como os digo siempre todo va a depender del molde si veis lo sumerio pero lo dejo nada un, dos, tres no más de tres segundos porque si no se nos rompen tampoco buscamos eso y vamos a intentar aplanar bien también las capas para que nos quede bonito ahí rellenamos los huecos lo mejor que podamos un poco tiene que quedar perfecto pero simplemente que quede bien cubierto haciendo así lo que hacemos que lo partimos lo vamos partiendo para que no quepan bien este igual por la mitad ten en cuenta que esto no se va a ver como tal entonces pues por eso mismo lo que buscamos es que esté cubierto no que se vea perfecto simplemente que encontremos la cobertura idónea de galleta por todo sitio vale y uno más antes de terminar esta primera capa por aquí y por aquí y ahora vamos a coger esto y vamos a ver como le echamos vamos a coger el cazo y una paleta de estas así como para planar vamos a ir echando cogemos una buena capa o sea una buena un buen cucharón para que tengamos una buena capa yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer es dos capas dos capas grandecitas pero dos capitas vamos a estirarlo vamos a estirarlo veis que se estira estupendamente voy a intentar que quede lo más recto posible y le vamos a poner otra capita y aquí tampoco hace falta ser tan perfeccionista porque como hablamos siempre al tener también la capa de crema ya también sirve para que se vaya remojando ahí la capa de arriba también la vamos a terminar con bicochito vamos a ponerlo ahí estos dos en el lado si veis que queda por aquí el almíbar pues no hay ningún tipo de problema al contrario vamos a ponerlo ahora más bizcochito que tenemos ahí cortamos ahí esto lo vamos colocando por ahí arriba después los más bonitos siempre se ponen para el lado de la presentación y ya está y no pasa nada voy a coger los demás bizcochitos que tengo ahí vale vamos a cogerlo aquí bizcochitos nos faltan no os preocupéis vamos poniendo por aquí este lo metemos por aquí y el último y ya ponemos otra nueva capa este por aquí y este por aquí vale pues vamos a echar la última capa lo echamos por aquí lo echamos todo y ahora ya aplanamos y lo dejamos lo más bonito posible vale pues ya una vez lo tenemos así uy vamos esparciendo que se ponga todo perfectamente buscamos que se quede lo más recto posible no soy la mejor para dejarlo todo súper recto pero bueno yo lo intento y vamos a ponerle ahora también una capita de la galleta como para que quede cerrado y quede más bonito bueno yo creo que por aquí bastante bien ahí vamos a poner una última capa remojamos vamos a intentar escurrirlo ahora y que quede vamos a intentar hacerlo también ahora como más bonito que ya está en la última capa ahora ya no hace falta remoja tanto escurrimos para que no quede tan impregnado ahí esta sí buscamos que quede más enterita por el tema de decoración no por otra cosa y vamos a intentar cortarlas o que quede un poquito más simétrica partiendo de de la base de que al final ponemos las galletas como podemos y que no no somos profesionales de la cocina pero bueno por lo menos lo intentamos dejar lo más bonito posible este por aquí vale ahora ya estos dos los ponemos abajo y los otros si los vamos a intentar cortar un poquito más simétrico a ver si lo conseguimos aquí y este por aquí y aquí tenemos problemas vamos a coger el cuchillito para ir ya bordeando y cortando las cosas lo más simétrica posible vale por aquí nos vale y ahora vamos a abrir otro paquetito y voy a ver antes de remojarlo más o menos lo vamos a tener que quitar digamos una cosita así ahora ya remojamos y diréis ya es mío porque no la he hecho antes porque realmente las otras capas nos dan un poquito más igual porque no se van a ver pero esta es como para que quede todo un poquito más bonito estoy intentando mejorar mis presentaciones espero conseguirlo antes de terminar la temporada del programa por aquí más o menos lo ponemos por ahí más o menos el mismo tamaño le cortamos eso el piquito y lo vamos metiendo por aquí como veis una receta súper sencilla que la hacéis en un momento y que la podéis hacer perfectamente por la mañana y tenerla lista para la tarde en nuestro caso como hacemos siempre la vamos a dejar reposar de un día para otro pero si no tuvieseis ese tiempo con que esté por lo menos unas seis horitas en el frigorífico o en el congelador dependiendo también de la prisa que tengáis no hay ningún problema vale se lo ponemos aquí vale y ya ponemos este y el otro que vamos a recortar con el piquito vale y este último que tenemos que recortar quitándole esto como menos remojamos escurrimos y más o menos bueno pues ya tenemos lista nuestra tarta ahora la vamos a dejar en el frigorífico de un día para otro y mientras tanto os vamos a dejar con este resumen y mañana cuando volvamos ya tenemos lista nuestra tarta ahora nos vemos ponemos a calentar en una cacerola un litro y medio de leche con 300 gramos de azúcar canela en rama la piel del limón la piel de la naranja y un poco de canela molida por otro lado caliento en el microondas 200 mililitros de leche y disuelvo la maicena hasta que quede una mezcla sin grumos una vez haya infusionado bien la leche la colamos para quitar la rama de canela la piel del limón y la piel de la naranja y le añadimos la leche con la maicena los huevos y removemos al fuego cuando ya ha espesado se le añade el queso crema a la mezcla y se bate con varillas hasta que quede una mezcla homogénea mojamos los bizcochos de soletilla en el almíbar y lo ponemos en la base del molde echamos la mezcla y ponemos una nueva capa de bizcochos terminando con estos últimos bueno pues ya estamos de vuelta ya tenemos nuestra tarta vamos a sacarla del molde perfecto le damos aquí un poquito que como es normal pues no queda todo tan perfecto mira vamos a quitar este grosito de aquí lo ponemos en este lado y vamos a cortar un trozo a ver voy a pensar como lo corto a ver voy a intentar cogerlo de aquí y otro trocito de aquí queda cuajado pero queda cremosito que es lo que nosotros buscamos y como veis ha quedado bastante altita repasamos y vamos a meter el cuchillito por aquí abajo ahí perfecta vamos a ver como la ponemos con cuidado vamos a ponerle aquí un poquito de canela para decorar un poquito el plato y ahora sí que sí esta sería nuestra receta de esta semana si queréis seguir conociendo recetas nos vemos la semana que viene aquí en Endulzate adiós